Bueno, vamos a iniciar con nuestro curso de MAM y vamos a hacer una pequeña retroalimentación del contenido de los números que vimos en el primer bloque. A ver, ¿cómo se dice 1? Jum, muy bien. ¿Y 2? K-E, muy bien. ¿3? Oxe, muy bien. ¿4? K-I-A-G, muy bien. Y por último el número 5, J-U-U-E, muy bien. Ahora, para nuestro segundo bloque, después de que revisamos nuestro separador, vamos a iniciar con nuestro contenido de los números. Pero ahora vamos a aprender el número 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a iniciar con nuestro número 5. Colocamos nuestro título, los números. Lo encerramos en una nube de color rojo. Dejamos un espacio. Y en el siguiente renglón, vamos a escribir, ¿cómo se dice 6? 6, se escribe y se dice K-A-C. Muy bien. Muy bien. Jum, cap-E, oxe, qui-A-G, ju-U-U-E y por último, K-A-C. Muy bien. Entonces, ¿cómo se dice 6, Ema? K-A-C. Muy bien. Vamos a dibujar ahora nuestro número 6. Esto, por favor. El número 6 debe ser que nos dé un espacio de media hoja. Y podemos ir a dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Yo aquí utilicé florecitas, pero si ustedes quieren dibujar otra cosa, está perfecto. Pero debe de ser 6 elementos. Y en la siguiente media hoja, vamos a realizar nuestra media plana de K-A-C. Cuando vayan escribiéndolo, vayan repitiendo. K-A-C, 6, y realizamos nuestra media plana. Muy bien. Les voy a dar un ejemplo. Colocamos el título, como se dice 6, el dibujo del 6 y la media plana. Y esto lo vamos a hacer con los siguientes números. Muy bien. Vamos a seguir aprendiendo cómo se dicen los números en Ema. A ver, después del número 6, ¿qué número continúa? Muy bien. Y el número 7. Y 7. Ema. Se escribe y se pronuncia BUC. 7. Entonces, se dice BUC, BUC, BUC. Repiten conmigo. BUC, BUC, BUC. Muy bien. Vamos a colocar otra florecita. Tenemos 7 elementos. Y 7 se dice BUC. Muy bien. Después, vamos a hacer nuestra media plana del número 7. Vamos siempre repitiendo. BUC, BUC, BUC. BUC, BUC, BUC. Y realizamos nuestra media plana. Bueno, vamos a continuar. A ver, después del número 7, ¿qué número sigue? Muy bien. El número 8. Vamos a hacer nuestro número 8. Y el número 8. Se escribe y se pronuncia. 8. Y el número 8. Y el número 8. Y el número 8. Y el número 8. Guaxiac. 8. Guaxiac. Vamos a repetir. Guaxiac. Guaxiac. Muy bien. Entonces, 8 se dice guaxiac. Tenemos 8 elementos. Y revisamos nuestra media plana. Guaxiac. Siempre repitiendo. Escribiendo y repitiendo. Guaxiac. 8. Guaxiac. Y realizamos nuestra media plana. Vamos a continuar. Después del 8. Sigue el número. 9. Muy bien. Vamos a aprender cómo se dice. 9 en más. Y 9 en más. 9 se dice. Belaj. Lleva un apóstrofo. Belaj. Vamos a repetir. Belaj. Belaj. Muy bien. 9 se dice. Belaj. Y vamos a hacer nuestra plana. Media plana. Siempre repitiendo. Belaj. 9. Belaj. 9. Y realizamos nuestra media plana. Muy bien. Y por último. Vamos a aprender el número. A ver. ¿Qué sigue después del número 9? Muy bien. Sigue el número 10. 10. Y 10. Se escribe y se pronuncia. La. 10. Muy bien. Muy bien. Entonces. ¿Cómo se dice 10 en más? La. Muy bien. Y realizamos nuestra media plana. La. 10. La. La. Y realizamos nuestra media plana. Muy bien. Entonces. Hoy aprendimos los números del 6 al 10. Y vamos a repetir. Vamos a. A. Solo a ver el 6. 6. Se dice. A ver. Se recuerda. Cac. 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 Mami. 7. A ver. ¿Cómo se dice 7? ¿Cómo se dice? Cac. ¿Cómo se dice? Mami. Cac. Cac. y nuestras medias planas, y siempre repitiendo para que se nos vaya quedando. Nuestra tarea es realizar las medias planas, dibujar los números y hacer los elementos, los elementos correspondientes al número. Y nos tenemos que aprender los números del 6 al 10. Entonces, ¿quedamos claros en las instrucciones? Entonces, hacer el número que corresponde y los elementos, las medias planas, y aprendernos los números del 6 al 10. Muy bien, nos vemos en nuestra próxima clase de mago.